Hola que tal cracks, bienvenidos a un nuevo video, probablemente todos sabemos que Javier el chicharito Hernández arrebasó a Jared Borghetti y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección mexicana, pero alguna vez te has preguntado ¿quienes son los 10 máximos goleadores de nuestra selección? pues en este video resolveré esta duda, espero que te guste y sin más que decir comenzamos. En el número 10 se encuentra un jugador que aún podría ser convocado con la selección mexicana, de hecho es muy probable que lo veamos en el próximo mundial, se trata de Oribe Peralta quien juega con la selección desde 2005 y ha anotado un total de 25 goles en 61 partidos. En el número 9 está un delantero mexicano que tuvo un paso por el fútbol europeo, se trata de Luis García quien jugó con la selección de 1991 a 1999 un total de 77 partidos y anotó 28 goles, actualmente es comentarista de TV Azteca. En el número 8 está el que muchos consideran el mejor jugador mexicano de toda la historia, se trata de Hugo Sánchez quien jugó con la selección mexicana de 1977 a 1998 un total de 58 partidos y anotó 29 goles, actualmente es comentarista de ESPN. En el número 7 Luis Roberto Alves Zague jugó con la selección mexicana desde 1988 hasta el 2001 con un total de 84 partidos, anotó 30 goles, ahora es comentarista de ESPN. El número 6 es para Enrique Borja, jugó con la selección mexicana desde 1966 hasta 1975 un total de 65 partidos y anotó 31 goles, actualmente es comentarista para Univision. En el número 5 se encuentra Carlos Hermosillo, jugó con la selección mexicana desde 1984 hasta 1997 un total de 90 partidos y anotó 34 goles, actualmente es comentarista de Telemundo. Número 4 Luis Hernández jugó con la selección mexicana desde 1995 hasta el 2002 un total de 85 partidos, anotando 35 goles, actualmente es comentarista para Fox Sports. Número 3 Cuauhtémoc Blanco jugó con la selección de 1995 hasta el 2014 un total de 119 partidos y anotando 38 goles, actualmente es gobernador de Cuernavaca. Número 2 Jared Borghetti jugó con la selección mexicana de 1997 al 2008 un total de 89 partidos y anotó 46 goles, actualmente es comentarista de ESPN. Y en el número 1 Javier El Chicharito Hernández, ha jugado con la selección mexicana desde 2009 un total de 96 partidos y anotado 48 goles, actualmente es delantero del West Ham en la Premier League. Y bueno cracks, pues estos fueron los 10 máximos goleadores en la historia de la selección mexicana, por favor escriban acá abajo en los comentarios para ustedes cuál ha sido el mejor. Yo me quedo sin duda alguna con Jared Borghetti. Si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales, si aún no lo están suscríbanse al canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.